Acuérdate los nombres aquí A0 ¿Por qué aquí la Y vale 0? Porque está sobre el eje X Todo punto sobre el eje X La ordenada vale 0 Mira el foco Está el foco sobre el eje X Eso, pero C C es de aquí hasta acá La medida Este se llama menos C por simetría Y menos C porque es negativo Pero 0 Este se llama A0 Este se llama menos A0 Al revés ahora sobre el eje Y Este no se llama B0 Y no 0B Porque todo punto sobre el eje Y No está ni a la izquierda ni a la derecha Luego su abscisa es 0 De modo que es 0B En este caso de acá Pero mira que los focos están sobre el eje mayor o sobre el eje menor Sobre el eje mayor Por eso el foco está aquí ahora Pero ahora es vertical porque el eje mayor está en la vertical Pero el eje foco siempre está sobre el eje mayor Ahora ¿Cuál es la real razón de eso? Porque el foco siempre está sobre el eje mayor Por la siguiente razón Aquí está el foco Sobre el eje mayor ¿Por qué? Porque hay una ecuación Yo tengo Yo tengo así Aquí no... Aquí... Ajá ¿Dónde está el centro? El centro está en 0,0 Porque aquí no hay ni H ni K Y aquí el centro está en 0,0 Porque no hay ni H ni K Pero hay una relación Tú conoces A aquí Y conoces B acá ¿En qué eje está el eje mayor? ¿En el eje X o en el eje Y? Por el dibujo ¿Y dónde está el foco? Sobre el eje mayor Ahora Hay una relación aquí Que es A cuadrado Menos B cuadrado ¿Quién es mayor aquí? ¿La A o la B? La B mayor Esto es mayor que 0 Porque la A es mayor Esto es C cuadrado En esta elipse Cuyo eje mayor está en el eje Y Voy al libro Eso Él siempre Él siempre Llama A A la medida del eje mayor No importa que esté sobre el eje X O sobre el eje Y Bajo esa condición Yo tengo que Ir a mi lámina Aquí Que fue la 4 creo Espero yo Y decir que no Que lo que tengo que hacer aquí Es que siempre utilice la misma fórmula Porque los nombres cambian Pero que aquí la A Corresponde al semieje mayor Siempre Yo voy a llamar a este elipse La voy a llamar horizontal Y esta la voy a llamar vertical Entonces te diría a ti Si yo tengo por ejemplo X cuadrado Sobre 4 Que es el cuadrado de un número entero Más Y cuadrado Sobre 9 Igual a 1 Esta elipse ¿Es horizontal o vertical? ¿Con dónde está el eje mayor? Mira el número más grande En la Y Eso indica que es Este tipo de elipse Vertical Dije yo no En qué eje O paralelo a qué eje Está el eje mayor Este eje mayor Está sobre el eje Y En este caso con el lápiz No importa como lo estudien Este elipse Su eje mayor Está en el eje Y Y no No me importa si esto se llama A O se llama B Con solo mirarla me doy cuenta Este elipse Su centro está en 0, 0 ¿Sí o no? Ok Porque no es X menos 5 al cuadrado El eje mayor Está sobre el eje X Sobre el eje Y Combinad los números Olvídate de los nombres Ah, sobre el eje Y O sea que es vertical Otra cosa Este es el cuadrado de qué número De 5 Y este es el cuadrado de quién Si yo llamo a esto A como dice el libro O al eje mayor Yo lo llamo siempre A Vale 5 Pero B Es la raíz cuadrada de 21 Que no la conozco Como tú dices Tres y pico O cuatro y pico Pero puedo escribirla Como raíz de 21 Raíz cuadrada de 21 Ahora ¿Quién es mayor aquí? La A la B No es sino que mire los cuadrados Mira los cuadrados ¿Quién es mayor? El cuadrado de la A es mayor Así son los números Como ambos son positivos Es mayor La A que la B Y tú dices Bueno, es que raíz de 21 Me da cuatro y pico Ah, también hay razón Para decir que la A es mayor Que la B Pero de todo modo Será por la forma De los cuadrados Esta que está aquí Según el libro Según el libro Está El centro donde está En cero cero En hk No sería cero y no hik Pero cuál El eje mayor está Sobre cuál eje Porque él siempre Llama A al mayor Sobre cuál Este libro Siempre llama A al mayor Sin ver los números Tengo que tenerla Me tienen que decir Que llaman A al mayor Porque si no nunca Sabría quién es quién Pero si me dan los números Es fácil Es más fácil todavía Esta por ejemplo El centro Tiene coordenadas Uno No menos uno Uno Y en la Y ¿Qué número? Menos tres Para cuando diga Cuando diga aquí D A H le voy a poner Esta es Este es este caso Menos Y para que dé Más tres Tiene que tener aquí Menos tres Es decir Que la k vale menos tres Eso es importante Porque para dibujarla Yo la puedo dibujar Y decir Que el centro Está en Uno menos tres Tomo un eje Un eje Me invento el uno Voy a subir esto Un poquitico Este es el eje X Este es el eje Y Estos no son los ejes De la elipse Porque ellos están En uno Menos tres El centro Está en uno Por aquí En uno en la X Que sería Como esta recta Voy a poner el color así ¿No? Y acá menos tres Digamos Digamos que fuera Bien dibujado Que esto fuera Uno Sobre el eje Y que esto fuera Menos tres Sobre el otro eje El centro Estaría aquí Ahora Dibujarla Yo sé que es Perpendicular O sea que está Más grande para acá Algo así Yo no sé Tengo que cuadrarla No sé Porque no tengo idea De dimensiones Pero más o menos Aquí sería algo Como esto No sé Bueno me salí yo De la ventana No me salí de la ventana Así Algo así No